¿Por qué yo? ¿Por qué nací así? Hoy te puedo decir que no fue fácil, pero valió la pena. Ignacio González es un muchacho que nace el 3 de junio del año 82 con una discapacidad, es una malformación congénita bilateral por encima de las rodillas. Una persona que vino a este mundo con muchas preguntas y respuestas, quizás para motivar a muchas personas. Desde el día uno vine para mostrarle al mundo por qué nosotros tenemos esta condición, que somos capaces de hacer. ¿Por qué estamos aquí? El nacer así a mí me hace pensar en, ¿por qué tú tienes piernas? ¿Cómo mueves los dedos de los pies? ¿Por qué yo no los tengo? Yo veía por qué a mi lado dormía una persona que estaba entera, completa. La palabra correcta no es que esté completo, sino porque él tiene más. Porque vuelvo y te repito, yo nací así. Yo me pregunté siempre si quién era el que estaba mal, o él que tiene de más o yo que tengo de menos. ¿Cómo sobrellevaste eso de niño? Porque para uno es difícil. En estos tiempos, en todos los tiempos ha existido el bullying. Ahorita es que se habla más del tema o digamos se etiquetó el tema como tal, se le dio una clasificación. Pero desde hace mucho tiempo el bullying existe. ¿Cómo luchabas contra eso? Ese fue el fantasma que siempre tuve y fue el fantasma al que tuve que aprender a conocer y a llevarlo. Pero en ese momento yo no conocía a otra persona que fuese como yo. Y a mí siempre, desde pequeño, la gente se reía de mí, la gente me menospreciaba, la gente me señalaba. ¿Llorabas? Mucho. Muchas veces en silencio. Porque ni mi familia sabía las cosas que yo vivía, por lo que yo pasaba. Es más difícil cuando tienes tus extremidades y las pierdes, a que yo nací así. Siempre a mí me persiguió. Mi pregunta era, ¿por qué yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy distinto? En los ecosonogramas no se veía que yo venía con una discapacidad o que me faltaban unas extremidades, puedo decirlo de esa manera. Eso nunca se supo hasta el momento del parto. En el momento que yo nazco, ellos no se esperaban que yo venía sin pierna, porque en el eco yo nunca me dejé ver o decían que venía sentado. Imagínate que cuando te reciban decían, ¿qué hacemos con esto? Esas fueron las palabras del doctor. La reacción de mi papá, quería acabar con el quirófano entero. Como que esto, eso es mi hijo. Y así me aceptaron, así me criaron. Fue duro. Es un golpe duro para una persona como padre recibir esa sorpresa y de paso que te hablen de esa manera despectiva. ¿Qué hacemos con esto? Hoy, te puedo decir, con madurez, que hicieron el mejor trabajo del mundo, porque hoy lo entiendo. Pero en mi crianza no lo entendía. Me hicieron fuerte. Pero yo era el niño que si se caía, ellos eran los primeros que nadie se movía a levantarme. Levántate. No lo toquen. Que pase trabajo. O sea, me enseñaron a vivir mi realidad. Mira, yo nazco con una condición, ¿verdad? Mis muñones tenían como esas masitas, como deditos falsos. A mí me tienen que operar eso para dejarme el muñón que fuese redondo del todo y poder usar prótesis. Eso requería que de paso expulsé, rechacé los puntos y tenía esas heridas abiertas. A mí me tenían que estar curando eso constantemente. Y mis gritos de niño no los recuerdo. Yo era un bebé. Lo sufría, era mi hermano. Quien peleaba con mi mamá, que decía, suéltalo, déjalo, no lo toques, ese es mi hermanito. Yo creo que la persona que más amor me dio fue mi hermano mayor. En mis vagos recuerdos, puedo recordar ciertos momentos de eso. Donde mi hermano era el que le dolía a la par conmigo, quien sufría conmigo. El dolor no fue solo mío, el dolor no fue nada más de mi familia. El dolor lo vivió mi hermano desde el día uno y hasta el sol de hoy. ¿Cómo te consolaba él? Dándome amor. Dándome amor. Poniéndome en sus proyectos, poniéndome en su día a día. En donde para él jugar conmigo, imagínate, jugar fútbol con una persona que no tiene pierna. ¿Cómo explicas eso? ¿Y lo hacía? Sí. Y me hacía sentir que yo era el mejor. Él me hacía sentir que yo era el mejor. Siempre, en todo. No te puedo decir que todo fue malo. Hoy te puedo decir que no fue fácil. Pero valió la pena. Yo voy investigando un poco acerca de ti. Hay una anécdota que quisieras que nos compartieras. De un grupo de niños jugando béisbol en casa de tu abuela, donde vivía tu abuela. Que se burlaban de tu condición y que no sabías, no podías jugar béisbol. Y tú te inscribiste en una academia o te inscribieron en una academia y demostraste de que sí podías. Exactamente. Así mismo fue. Es que para mí siempre fue hacer un esfuerzo extraordinario para siempre buscando la aceptación de la gente. Quería ir a la par. Entonces mi esfuerzo tenía que ser mayor para poder igualar o llegar a la aceptación de la gente. Y sí, los niños no querían jugar conmigo porque ¿quién quiere un perdedor en su equipo? Así me lo hacían sentir. No te quiero en mi equipo porque contigo no vamos a ganar. Esa fue la parte con la que yo tuve que batallar en mi vida, en todo este trayecto, en toda mi vida y hasta el sol de hoy. Sí. Cuando me cuestiono yo mismo me respondo. ¿Y cuál es mi respuesta? Acción, reacción. Tú quieres, lucha. Sí puedes. Todo se puede. Cuando tú haces las cosas con el corazón y con dedicación, tú lo vas a lograr. Pero, vuelvo y te digo, el esfuerzo quizás que tú tienes que hacer no es el mismo que tengo que hacer yo. Me exijo más. Nacho ha hecho de todo en esta vida, por lo que estuve investigando, ¿no? Y ha logrado todo lo que se ha propuesto. Sí. Soy una persona muy perseverante, soy una persona muy apasionada. Quizás esa no sea una virtud y sea un defecto. Porque yo me aferro a algo, me apasiono y hasta que no lo consiga, no paro. Pero sí, soy una persona muy entregada a lo que hago, a lo que sea, a todo. Nadie sabe que tú eres buzo profesional. ¿Cómo llegaste a ser buzo profesional? Joby. A mí me enseñan a nadar mi mamá, que no sabe nadar. ¿Y cómo me enseña? Cargándome y tirándome a una piscina. Me lanzaba. Así me estuviese ahogando, dale a las manos. Pero a los golpes yo aprendí. Por eso te digo, hoy en día soy lo que soy por la crianza que tuve, pero en su momento no lo entendía. ¿Qué decirle a toda la gente que nos está viendo, Nacho? Ya para finalizar. Luchen por sus sueños. Crean en ustedes. La discapacidad es mental. Ser mocho es un estilo de vida. Sean felices. Propónganse metas. Den su mejor versión, como dije ahorita. Véanse en el espejo y cuestionense ustedes mismos si lo estás haciendo bien. Si tu respuesta es que todavía no lo has dado todo, pues sigan adelante. Hermano, creer en uno mismo. Todo el mundo quiere el éxito. El éxito es para el que cree en él y lucha por él, lo persigue. No creo en la suerte. Dios te pone en el momento, pero tienes que estar capacitado para afrontar el momento. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que crean en ustedes y luchen por sus metas. Siempre haciéndolo con el corazón, sin llevarse a nadie por el medio y no se olviden de la familia. Nacho, muchísimas gracias hermano por haber dado la entrevista. A todos ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.